4 de noviembre, día de los símbolos patrios. Los símbolos patrios forman parte importante de la historia y la cultura de todo un país. Aunque cada ciudadano debe tenerlos siempre presentes, en Paramá, cada 4 de noviembre, mediante la ley 2 del 23 de enero de 2012, se les rinde homenaje por ser los elementos que marcan los acontecimientos históricos que inician nuestra república. Los símbolos de la nación de Panamá son La bandera nacional. Dividido en 4 cuarteles, su bello tricolor es aquel que nos representa alrededor del mundo. Fue diseñada por Bandera Amador Guerrero y confeccionada por primera vez por su esposa, María Rosa Amador. En sus cuadrantes estaban representados el partido conservador con el color azul y el liberal con el color rojo. El color blanco representa la paz y la unidad que ha de reinar en toda la nación. La estrella azul simboliza la pureza y la honestidad que debe normar la vida cívica, mientras que la estrella roja representa la autoridad y la ley. El escudo nacional. Surgido de la creatividad de Don Nicanor Villalás, su diseño enmarca cada suceso de nuestra historia. Desde la separación de Panamá de Colombia, aquel atardecer de 1903, hasta la riqueza, progreso, naturaleza y lucha que protagonizaron cientos de panameños en aquel momento histórico. Por último, el himno nacional. Su melodía y letra es capaz de transmitir los sentimientos, ideales y esperanzas que tienen todos los panameños. El compositor de la música del himno es Don Santos Forte, y de su letra, Don Jerónimo Oso. ¿Y tú, ya sabes que se celebra el 4 de noviembre? ¡Gracias!